Parlamentario Allen Howell, de la conferencia de prensa semanal de POR, está de una reconocer que el gobierno ha anunciado un viaje más con la frontera, lo que será el viaje aquí, lo que será por lo menos tres lunas más. La fracción de POR ha sostenido la decisión aquí del gobierno. Nosotros sabemos que la situación en Venezuela no está mejorando, quizás hasta mi pobre vista, quizás debe de ser peor, y el bienestar de los países, para lo que se trata, el flujo de personas aquí, cualquier país, especialmente ilegal, y también para la estabilidad, para lo que se trata de criminalidad y seguridad de nuestro país, el gobierno opta para prolongar el cierre de la frontera y para prolongar el saque con tres lunas más. No está en la rueda solo, está siente el efecto del problema con Venezuela también, pero cada gobernante de cada país está percorando para un país. El problema de Venezuela está un problema con Venezuela, pero no está en la rueda, mirando que últimamente todo está drenando ilegal, y controla lo que queda estricto. Después yo pedí que no está en la frontera, que no está en la rueda, solo un buen control, todavía nos admira que a captar 10 personas que se trata de 30 ilegales en la frontera y para poder vivir aquí en la rueda. Ahora, un buen trabajo de Venezuela con la operación. Nuestro país, nuestro país, nuestro quedó, pone énfasis con el control, nuestro quedó estricto. Para mi parte, más, quiere hasta, y le hubiera una pregunta que nos lo podrá hacer en la justicia, que hasta nos vamos a evitar, más, para que nos vamos a evitar y si en algún momento, con nosotros ganar de nuestra agua territorial, si es posible, nos vamos a dar de vuelta y regresar a la rueda y regresar a la rueda. Nosotros no nos vamos a usar de gasolina más. Nosotros nos vamos a dar de vuelta y nos vamos a dar de vuelta y nos vamos a llegar a la rueda territorial de Venezuela para que nos vamos a seguir caminar de la rueda del país. En cada momento, con una persona ilegal de renta a rueda, esta hubiera una situación que a rueda me sirve de la rueda. Una cosa que se da a rueda de la 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 rueda, me sirve de pagar para cada ilegal de renta a rueda de la rueda de la rueda de la rueda de la rueda. Entonces, yo voy a dar de vuelta y me voy a dar de vuelta. Y yo voy a dar de vuelta. Y yo voy a dar de vuelta. de la cabeza para el país de Aruba, para alocar gente aquí, para criar, donar comida, etc., etc. Para que nos ponga doble en la boca, para que nos ponga un voto con nosotros, para que nos ponga menos de la cabeza para lo que nos trata, seguro, seguro, para deportar.